¿Y usted, Velasco? Bueno, yo la misión que más recuerdo es el día 25 de mayo, donde la Fuerza cumplió un sinnúmero de salidas. Yo participé en ese día en una misión con dos escuadrillas de ataque a dos unidades navales que se encontraban al norte del Estrecho San Carlos, al norte de la Isla Borbón. Una vez enfrentado, aparecieron las dos unidades a la izquierda. Cuando las enfrentamos, siempre volando muy bajo, y en el momento que nosotros hicimos el viraje para enfrentarlo, el procedimiento exige tomar altura, porque íbamos navegando en el orden de los 10 metros, para evitar la detección radar de las unidades. En ese momento, la fragata era una fragata tipo 42, similar al Sheffield. Se vio un fogonazo, unos maredas en la proa, y después se empezó a observar la bola de fuego anaranjada del misil, que venía en una trayectoria convergente hacia los aviones. En ese momento hicimos un viraje de evasión, a la izquierda aproximadamente 45 grados, volvimos nuevamente a tomar el rumbo final hacia las unidades, y ya empezamos analizando la trayectoria del misil, veíamos que el mismo era divergente, se notaba por el fuego y la estela que dejaba el mismo. Ya próximo, hicimos un suave ascenso para ponerse sobre las antenas, y lanzamos las cargas. En ese momento estábamos configurados con tres bombas, siempre en silencio de radio, como decía el capitán Filipinos recién, para posterior, cuando se sobrepasaba ese momento, ahí se rompía todo el silencio, un poco para descargar esa tensión que uno traía acumulada en una hora de vuelo casi, que insumía hasta la isla, y el combate, ¿no? ¡Qué perfecto este señor! ¡Veo a las 1 y 42! ¡Veo ahí clarito! ¡Llegó en la fruta a las 3 señoras! ¡Estaba muy bien! ¡Sí, señoras! ¡A la tendencia! ¡Veo a las 3 señoras! ¡Veo a las 3! ¡Veo a las 3 señoras! ¡Veo a las 1 y 42! ¡Veo ahí clarito! ¡A la tendencia! ¡Veo a las 3 señoras! ...que están pegando los naciones. Pero a veces no no las hacemos, pero pegados. ¡Sí, señoras! ¡Dora! ¡Lleva a las 3 señoras! ¡No, no, no, no! ¡Sí, señoras! ¡Veo ahí clarito! ¡Veo a las 3 señoras! ¡1, 6, 0! ¡Está invitando sobre el cita! Por supuesto que en la tripulación yo sentía el miedo, ¿no? ¿Cierto? Pero uno eso por la formación y por el convencimiento que tiene, por la fe, lo supera. Y ese miedo uno se va olvidando a medida que se va aproximando hacia el momento final. Porque la tensión se va estrechando y ya prácticamente se van desechando todas las otras situaciones que entornan la situación del combate. Me gustaría que usted me dijera qué situaciones se desechan para concentrarse pura y exclusivamente en ese accionar. En ese momento que son 20 segundos en la vida de un hombre donde seguramente en el caso de Filipina y como de tantos otros le ha puesto una bisagra en su vida. Antes de esos 20 segundos y después de esos 20 segundos. No sé, es lo que siento en este momento. Me gustaría que usted me contara tras la pausa qué cosas se van desechando, se van dejando de helada. Y después que me cuente cómo se eyectó, porque usted también es uno de los pilotos eyectados. Enseguida. Le contaba, Velasco, a usted, cuáles son las cosas que va desechando uno. Bueno, hay un montón de, uno cuando va desarrollando el vuelo va sintiendo, se recuerda de los hijos, de la familia, siente a lo mejor un poco de, de una inseguridad, no inseguridad, sino de llegar a lo desconocido, ¿no es cierto? Eso se va superando a medida que, a medida que se va desarrollando el vuelo y se llega a último momento donde se focaliza toda la atención en la operación en sí. En el caso este, después ahí como le dije recientemente, se rompió el silencio ese que venimos manteniendo. Bueno, iniciamos el regreso a la unidad de partida que era a Río Gallegos, donde arribamos en una hora aproximadamente. Y ya los mecánicos, generalmente cuando aterrizamos, formaban dos filas en la calle de rodaje y nos recibían saludándonos con los pañuelos. Y en ese momento fue una situación de júbilo para nosotros porque ya el comando de la FAS, de la Fuerza Aérea Sur, había comunicado que el instructor de clase 42, que era cuatro años más moderno que el Sheffield, había sido hundido, que había hundido en ese momento, a los 20 minutos aproximadamente, situación que no se dio a conocer, porque más se le dio la importancia al Sheffield, ¿no es cierto?, porque ese barco había sido hundido con bombas convencionales. Y tuvo, dicen los datos, que aproximadamente en 20 minutos se hundió al norte de la isla de Bordaje. ¿Y en qué día y en qué momento usted se eyectó? Bueno, dos días después, en una nueva misión, a un blanco que se encontraba en la vía de San Carlos, en la planta refrigeradora, al frente del establecimiento, habían desembarcado pertrechos. Bueno, hicimos la navegación, el punto inicial lo tomamos en una isla al sur de la isla de Gran Malvina, luego iniciamos la corrida final hacia la bahía de San Carlos, ya volando muy bajo. Cuando superamos la lomada de la bahía de San Carlos, que son unas sierras en el orden de los 500 metros, se nos presentó la situación de la bahía, había sobre la margen derecha, tercero de los establecimientos, cuatro buques de guerra, y tres en la margen izquierda de la planta refrigeradora, donde yo con mi escuadrilla teníamos que efectuar el procedimiento. Ya empecé a sentir, apenas sobrepasamos, empecé a sentir los golpes en el avión, no sé si era en la cola o en la panza del avión, como si uno sintiera, le pegaran con un gran martillo abajo. Continué desarrollándose el acontecimiento, lancé las bombas, observé bultos de carga, después el establecimiento mismo de la planta refrigeradora, ahí lanzamos cuatro bombas cada avión, y cuando estábamos saliendo, esto fue en intervalos de segundos muy cortos, observé en un panel, en el panel de instrumentos, encenderse las luces de alarma de hidráulico, de presión, de baja presión de hidráulico, y ya ahí el numeral que venía conmigo, el primer teniente Osses me comenzó a gritar que tenía fuego en el ala izquierda, que me eyectara, yo hice una comprobación del motor rápidamente, miré los instrumentos, reduje y di potencia nuevamente a pleno, funcionaba bien el motor, y ya estaba prácticamente sobre el agua de nuevo, y no decidí eyectarme ahí. Me seguían diciendo que me eyectara por el fuego, tomé rumbo al oeste, pasé el estrecho de San Carlos, pasé el canal, y ya cuando empecé a tocar la isla Gran Malvina, empecé a reducir la velocidad, tomé altura suavemente, y a los mil pies, 300 metros, me eyecté, aproximadamente a 400 kilómetros por hora, fue muy rápido todo, me acuerdo haber visto dejando el avión, después cuando fue muy rápido, todo es rápido, se produce la apertura del parque aida, y veo estallar el avión adelante de mis pies, pasa que yo estaba en una posición oblicua al terreno, entonces el avión siguió la trayectoria, y explotó adelante mío. Porque si usted va a 400 kilómetros, va a 400 kilómetros, sale a 400 kilómetros, y se siente un gran ruido en el aire, uno da un tumbo hacia atrás, no se alcanza a determinar toda la secuencia, porque en dos segundos, uno ya está, desde que ha tirado la cortina, ya está colgando en el parque. Pero el avión se estrelló, o explotó. No sé, tengo dudas, pero pienso que la explosión fue cuando tocó tierra. ¿Y dónde cae? Una gran bola de fuego, con mucho, un hongo grande, a través del humo salían las lenguas de fuego, que es lo que a mí en un primer momento, pensaba de que iba a caer arriba, porque lo veía en la prolongación de mis gotas. ¿Pero estaba a ciento y pico de metros? 300 metros. 300 metros. 300 metros. 300 metros. Ahí giró el paracaídas, y en 15 segundos, calculo, ya toqué tierra. Y muy desacomodado, venía muy pesado, mucho viento. ¿Y dónde cayó? Al norte de Puerto Hover. ¿Pero pasa Argentina? Sí, había un regimiento, pero nosotros tenemos información de que había comandos ingleses, que es la situación que a mí me llevó a alejarme del lugar. Ya cuando me había eyectado, ya era prácticamente la noche, caminé hacia el interior de la isla, ahí me detuve, porque tenía un problema en el tobillo izquierdo, tenía una gince, y un dolor en la columna, que se me fue pasando a medida, se ve que era un traumatismo inicial por la elección, que se me fue pasando, y después de ello, continué la caminata el día, durante esa noche, el otro día, ya al mediodía, empezó a nevar, empezó a nevar mucho, mucho viento. ¿Qué elemento de supervivencia tenía? Yo tenía un traje anti-exposición apto para el agua, que fue lo que a mí me posibilitó concluir mi experiencia de supervivencia con éxito, ¿no es cierto? ¿Comida tenía? Comida, no, no, tenía la ración, agua sí, dos latas de agua, y los caramelos que tiene el asiento, después de, agua había mucha, hay muchos arroyos, ¿Usted sabía dónde estaba? Sí, sí, porque tenía una carta y estaba ubicada. ¿Usted no quería caer prisionero? yo no quería caer prisionero y quería dirigirme hacia Bahía Fox. ¿Llegó? No, llegué, me quedé en el camino, en una, bueno, caminé durante todo ese otro día y la otra noche y el día 29 al mediodía llegué a un refugio abandonado muy similar a como son las estaciones, las casillas que hay en las estaciones, el ferrocarril es nuestra, de lata, el interior incluso es muy parecido, pintado incluso de la misma manera. Lo hicieron en inglés. Bueno, ahí entré, no había nadie, había frazada, había unos catres, había comida, había salchichas en lata, había arvejas, leche con casada, azúcar, café. Pero es de película norteamericana. Era un puesto de alguna estancia de un puesto, Ellos lo tienen implementado para usarlo como refugio ante una emergencia, ¿no es cierto?, por una tormenta, había muchas frazadas. Y bueno, ahí permanecí hasta el día 31 en que los aparecieron tres kelpets. Yo salí de la casilla, en todo esto había estado preparando un equipo de supervivencia que hice con la balsa, con las frazadas y con una manta que tiene el equipo del avión. Y ya el día 31 aparecieron estos señores, eran tres isleños. Cuando me vieron a la puerta se arrimaron y uno de ellos, el mayor, hablaba un poco castellano, había estado en Comodoro Rivadavia, en nuestro país, y me preguntaron si tenía algún problema, me dieron cigarrillos, incluso me preguntaron si había alimentos, porque ellos sabían que había alimentos, y me dijeron que me quedara tranquilo que el día siguiente iba a avisar a las tropas argentinas para que me vienen a buscar. Y así ocurrió, yo en primer momento no les creía porque pensaba que me iban a entregar a los ingleses, pero no fue así, le avisaron a una estancia de Puerto Argentino y de Puerto Argentino una señora llamó al comando de la Fuerza Aérea que estaba en Puerto Argentino y enviaron el mensaje a Puerto Howard y de ahí un administrador helper de la estancia con un médico argentino del ejército y un capitán vinieron y me rescataron en este refugio en la isla de Gran Malú. Aproximadamente a 60 kilómetros del lugar donde había caído. Qué experiencia de vida, ¿no? Después de esto usted volvió al continente. Me volví al continente el día 6 de junio. Ahí fui y me llevaron a Puerto Howard y hasta que fui traído al continente en el buque hospital Bahía Paraíso. Bien. Vamos a hacer la última pausa y vamos a entregar el último bloque, el último tramo del programa y creo que va a tener la posibilidad el panel de hacer algunas preguntas. ¿no?